Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy vamos a ver otro análisis de Facundo Campasso en este caso del partido de anoche que jugó contra los Brooklyn Nets antes de comenzar les quería comentar de que la nota del último partido de Facu contra los New York Knicks ya está subida a pick and roll así que la pueden ir a ver, acá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace y también les voy a dejar el enlace de sus redes sociales para que los puedan seguir, ahora si comencemos en esta primera acción vamos a ver como Campasso va a ir a jugar un pick and roll a 45 y vemos como lo van a defender mal porque hay una mala comunicación de los defensores de Brooklyn y Campasso puede anotar su primer triple, acá vemos una situación de doble drag ¿por qué? porque luego de los dos bloqueos directos uno cae y otro hace el pop y luego a Campasso le meten un bloqueo directo hacia afuera que lo van a defender de seguidor y el defensor del jugador que mete el bloqueo va a intentar desfrenar el dribbling de Campasso a lo que Campasso puede dar un pase al roll y fíjense que va a haber una ayuda pero por más de que esa ayuda intenta frenar al jugador de Denver no lo va a poder hacer por un tema de ya la inercia con la que venía este acá vamos a ver otra situación donde Campasso va a ir hacia la esquina en este caso la defensa de Brooklyn va a ser un switch, un cambio defensivo indirecto y cuando se produce el rompimiento hacia el aro y lo atacan termina juntando la marca de Campasso y descargando hacia él para un tiro de 3 puntos vamos a ver otra situación más nuevamente de un pick and roll que en este caso Campasso va a tratar de meter el pase al roll pero lo van a tornar desviando ahora vamos a ver como Campasso pudo contener y defender el 1 contra 1 para poder llegar a puntear el tiro y luego vamos a ver una acción donde él va a intentar de jugar un 1 contra 1 ahora cuando reciba en la esquina pero va a tornar errando el tiro de 3 puntos acá vamos a ver otra situación donde por marcar fuerte la línea de pase le cortan por el fondo pero llegan a cachetear la pelota y a desviarla y por último les quería mostrar esa buena defensa individual que hizo Campasso pero luego le terminan convirtiendo a Denver un tiro de 3 puntos así que bueno si les gustó el vídeo no olviden de dejar su like comentar y obviamente de suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo hasta luego